En Barrio Caizamar, Bianchi, vende esta propiedad de cuatro ambientes, con 192 metros cuadrados construidos. En su arquitectura, cuya estética evoca a una cabaña, pero de clara lectura contemporánea, el trazado de la planta está organizado en tres niveles. En el piso superior, las áreas privadas. Tres dormitorios, uno de ellos con vestidor de amplios placares, baño completo con bañera con exquisito diseño y ventilación natural. En planta baja, estar comedor, cocina, garage para dos autos y quincho totalmente equipado con mesadas, pileta y baño. Completo con ducha. Una tercera planta con una guardilla que puede ser utilizada como cuarto dormitorio o lugar de trabajo. La propiedad se encuentra preparada con toda la instalación para calefacción central. Su valor, 169 mil dólares. Comuníquese con Bianchi, vende al 223-513-4422.